Me interesa, cero, 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 cero Muy, pero muy buenas tardes tengan todos Señoras y señores, ¿cómo están? Oye, la selección de Panamá juega mañana ¿Cuál es la pregunta que viene a continuación? ¿Panamá gano o pierde? ¿Cuál más? ¿O no lucho? ¿Cómo tú ves ese partido? ¿Empatamos, ganamos? ¡Vaya, vayamos! No, yo celebro cuando gana alguno de los equipos de la liga La selección siempre es segundo plano ¿No te gusta? Sí me gusta, pero primero son los equipos de la liga Después viene la selección ¿Ganamos o perdemos? ¡Ganamos! ¡Eso, cuanta! ¡1 a 0, 2 a 0! ¡2 a 0! ¡Wow! ¡Ganamos y ganamos! ¿Ganamos 2 a 0? ¡2 a 0! Mañana juega la selección ¿Ganamos o perdemos? ¿Qué dice usted? Yo digo que ganamos ¿2 a 0? ¡2 a 0! ¡Ay, ay, ay! ¿Por acá gana o pierde la selección? ¡Gana, gana, gana! ¿2 a 0, 1 a 0? ¡5 a 0! ¡Dios! Vamos a ganar ¿2 a 0, 1 a 0? ¿Cómo es el asunto? 2 a 1 2 a 1 con 2, eso papá, tranquilo Mañana juega la selección ¿Ganamos o perdemos? ¡3 a 0 hermano! ¿Ganamos o perdemos? ¿Cómo ganamos o perdemos? 3 a 0 ¿Mamá y señor? ¡Atención! ¡Bienvenido a la selección ¡Atención! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De Panamá, Fiti Visitan Y Tourist Tourist, sí ¡Ah, Tourist! AYríe... Estoy explorando la ciudad, es Beno. Por eso parece que estoy aquí Executive otro角 y checkedon como es los... Theater! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.